Bien y vamos a cambiar de tema porque con su encena prácticamente definida San Antonio Unido se prepara para enfrentar a Barnechea en la capital, partido que el Cuadro Lila pretende sumar los 3 puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones. Como una revancha el plantel de San Antonio Unido se toma el duelo que este sábado los medirá ante Deportes Barnechea en la capital. Por esto que el equipo que dirige Freddy Delgado no ha querido dejar pasar ningún detalle y toda esta semana entrenó en el pasto sintético del Club Estrella de Chile. Para simular las condiciones de su próximo partido. Rival que derrotó a los Lilas hace 3 fechas en un duelo que pesa el buen jugador del Sau el equipo del Puerto cayó por la mínima. Por esto ven como una gran oportunidad este compromiso. Un partido de revancha que nos dejó con un sabor amargo en la primera rueda con un resultado súper injusto para nosotros. Creo que el 80% del partido fue nuestro atacando y las ocasiones de gol fueron escasas y eso es lo que se ha mejorado este último tiempo. Gracias a Dios venimos de dos victorias y esperamos revertir esa situación allá en su casa. Ellos van a salir a atacar y tenemos que aprovechar los espacios para poder finiquitar. Estamos bien preparados. Vamos a entrenar todas las semanas sintéticas porque igual el cambio natural sintético es un poquito diferente. Pero hemos trabajado bien en las líneas, en lo que tenemos que hacer, estamos claros y con la convicción de que vamos a sacar los tres puntos. Entrenamientos que pretenden desarrollar en los próximos 90 minutos, donde si bien se ha trabajado un bloque, lo que más se ha intensificado en el laboratorio Lila es la definición. La verdad que hemos trabajado por bloque y hemos dado énfasis al tema del finiquito y por supuesto al tema de la recuperación del balón. Actualmente todos los que están dentro del campo de juego tienen que, cuando no tienen el balón, son defensores. Y la recuperación del balón tiene que ser coherente, lógica, retardar cuando corresponda para los posibles receptores y así viceversa. Definiciones que también ha realizado Fabián Bustos, delantero juvenil del SAU que se formó en Barnechea y pretende seguir marcando con la camiseta Lila, ya que fue el autor del agónico gol que le dio el triunfo al SAU ante Vallenar. Ojalá volver a repetir, tener unos minutos y poder marcar otra vez y aportar siempre al equipo. En cuanto al once estelar del SAU para este sábado, será el siguiente, con Francisco Prieto bajo los tres palos, línea de cuatro en defensa con Eduardo Vidal, Cristiano Oviedo y Felipe Lecaros como centrales y Jorge Valenzuela como lateral izquierdo. Dos en la contención, Jaime Lobos y Mario Sandoval, dejando Isaias Peralta como volante creativo y a Fabián Bustoso, Paulo Cárdenas e Ignacio Pinilla en delantera. Partido que se disputará las 19 horas de este sábado e impartirá justicia Benjamín Sarabia.